Vivimos en tiempos de paz, la guerra de Calderón ya se acabó y mucha gente nos pregunta, ¿qué pasa con el entretenimiento? ¿Por qué ir a otro estado a divertirte un rato a un casino? El partido joven reabrió la polémica en las elecciones por extensión en horarios de bares y regreso de casinos, carreras de caballos, gallos y lotería. A través de un video promocional, el fundador del partido, Edgar Puente, cuestionó la prohibición de casinos y horarios en bares del estado, al argumentar que la guerra de Calderón ya terminó. Cabe mencionar que la prohibición de los casinos, juegos de azar, carreras de caballos, peleas de gallos y regulación de horarios en fiesta y bares fueron impulsadas y avaladas por la actual administración estatal. La regulación de bares y venta de alcohol también fue una de las propuestas realizadas por Rubén Moreira al indicar que era necesario regular el consumo de alcohol para evitar descontrol en la sociedad. Gracias. 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 Gracias.